Recuerden que estaré sorteando en el día de mañana el pase divino, así que suscribirse, activar la campanita, dejar un like y un grandísimo comentario, y así estarás participando por el pase divino. Y chicos, vamos a comenzar con el video. Muy bueno, mis queridos suscriptores, y bienvenido a un nuevo video. Estamos aquí en Dragon City. A ver, chicos, vengo con un video muy interesante, ¿eh? Cosas que debería de implementar Dragon City al juego para que sea mejor, o sea, más divertido, más entretenido, o directamente que esté más completo, ¿no? Cosas que serían bastante interesantes. Es que, madre mía, es que hay algo que a mí se me va un poquito la olla, pero sería muy interesante que lo metieran. Y chicos, realmente son cuatro cosas que yo diría que son muy, muy importantes que metieran, de verdad. Y vamos a comenzar con lo que todos saben. Deberían de meter batallas online en Dragon City. ¿Por qué? Hay dragones, vamos a ponerlo así, aparece, salen unos dragones súper tochos, a nivel 70, y tú con dragones 60, haciendo una estrategia le ganas. Ahora, que estés peleando un face to face con el dueño de esa cuenta, sería muy complicado, ¿eh? Muy, muy complicado que tú le ganes, porque, a ver, obviamente debería tener mejor conexión a internet, y qué sé yo qué, para que no se caiga la red, ¿no? Pero, si vamos a poner todo así, sería muy interesante y serían mucho más dinámicos los combates. Ahora, deberían de crear un servidor, o sea, un poquito más complejo, ¿no? Para que se puedan unir las dos personas a combatir y todo eso. No fuera tan fácil como tú peleas y el último equipo que tú utilices aquí, en las arenas, pues, ya, se va a quedar ahí, para que el otro te pueda atacar. No, sería algo muy interesante, de verdad, muy, muy difícil. En Monster Legend, actualmente, eso existe, aunque el servidor, por lo que veo, se está quedando un poquito atrás. Parece que no le están dando bien mantenimiento, pero es lo que hay. A este equipo, con mi equipo, pues, normalmente le gano. Sí, pero si es una persona que hace los ataques como debe ser, y no estás peleando contra un bot, se te puede complicar mucho más los combates. Ese es algo muy interesante, ¿eh? Y yo creo que, al fin y al cabo, al final lo van a implementar, diría yo, no sé, porque Monster Legends es de la misma compañía que Dragon City, que se llama Social Point. Y realmente, en su tiempo, a Monster Legends le dio mucha fama, o sea, demasiado con esas cosas. Fue muy interesante. Y lo mismo digo con Dragon City, sería muy, muy interesante y se dieran unos combates muy tochos. Imagínense que se puedan hacer combates online. Y que, gracias a los combates online, pueda subir contenido de peleo contra Joker Gaming, o peleo contra Dragonic, o tal persona. Cualquier youtuber puede ser, ¿no? Fuera bastante interesante, de verdad. Porque las arenas, pelear contra bot, pues vale, es lo que se puede hacer actualmente, pero no es tan interesante como fuera pelear con las personas directamente, ¿eh? Madre mía. Chicos, ese fue el paso número uno. Algo que deberían de implementar sí o sí, porque es bastante, bastante interesante. A ver, el número dos, chicos. A ver, a mí se me está yendo un poquito la olla y voy a explicar un poquito por qué. Poder regalar objetos a jugadores. Ernesto, ¿cómo consiste eso? Pues actualmente están en las alianzas que puedes hacer trueques y esas cosas, ¿no? Puedes pasarles dragones mediante a orbes. Pero, cuando hablo de objetos, voy a buscar por aquí. Bueno, voy a abrir esto, ya que estamos. A ver, me va a dar comida, ¿no? Pues vale, perfecto. Pues busco por aquí. Un ejemplo, voy a buscar talismán tectónico. Talismán tectónico. Como ven, tengo uno completo y tengo dos más que están divididos, que puedo tener tres completos en pocas palabras, ¿no? Hay muchas personas que no tienen el talismán tectónico, por ende, no tienen la habilidad del noble dragón tectónico, fisura tectónica. Pues vale, no sé por qué no me carga esto, pero bueno, se puede seguir explicando. Y sería muy interesante que jugadores como yo, que tengo tres talismanes, puedan regalar dos. A, no sé, puede ser a suscriptores o amigos que no lo tengan. Fuería bastante interesante. Pero de momento, hostia, pero no tengo internet, pues bueno, sabrá Jesucristo de Nazaret, ¿por qué no tengo internet? Pero bueno, pero sería muy, muy interesante que de verdad se pueda cambiar objetos. Chicos, voy a hacer un corte porque de verdad esto me está jodiendo mucho. Pues vale, chicos, ya volví. Realmente el internet no me va a ayudar, ya que se me fue el internet directamente grabando este video, pero no importa. Pues bien, sería muy, muy bueno un ejemplo de mandarnos cosas. Tú me mandas una decoración si no te gusta o si quieres ayudarme y todo eso. Sería una muy buena implementación en el juego. No sé qué opinan ustedes. Y al fin y al cabo, el talismán tectónico viene siendo como lo más importante. O un ejemplo, si quieres mandar a un amigo o a alguien de tu alianza un hábitat, no sé, un hábitat exclusivo como este que tengo aquí, que es un hábitat azteca. Que realmente no sirve de mucho porque solamente se pueden tener tres dragones y cubre un espacio grande, bastante extenso. Y nada, es lo que hay. Fuera muy, muy interesante. Y este apartado que voy a decir ahora es muy importante también. Tantos para jugadores grandes como pequeños. ¿Cómo hacían esto? Deberían de implementar o crecer los dragones con habilidad especial que se puedan sacar por cruce. Solamente se me viene uno a la cabeza. Uno. Que es el detonante cósmico. El detonante cósmico, si no me equivoco. A ver, me puedo equivocar, ¿eh? Si conocen a otro dragón, pues pueden decirme. El detonante cósmico es el único dragoncito. Lo digo este ya. A ver si lo encuentro por aquí. A ver, voy a eliminar a uno de aquí. Perfecto. El detonante cósmico es el único dragón por cruce. Por lo menos a mi criterio, por lo que yo recuerdo, ¿eh? El único dragón por cruce que tiene habilidad especial. O sea, bastante interesante. Fuera bastante interesante también que metieran a más dragoncitos con estas habilidades. O sea, a ver. No sabría si meter al diluvio porque el diluvio es fácil de conseguir ya que está en el rescate al dragón. Pero, a ver. No sé. Un dragoncito que no sé tanto, 8. Que tenga también habilidades, categorías 9. No se me viene ninguno a la cabeza, pero me imagino que hay. No te voy a decir tampoco los The Walking Dead porque son una familia de paga. Por un ejemplo, esos dragones que dan en arenas, como el Kitsune, el Anemona y cosas así. Deberían de sacarlo por cruce. O sea, son dragones fácil de conseguir, al fin y al cabo, ¿no? El Kitsune, el Pargo. Yo creo que fueran bastante interesantes y fueran más utilizados también. Ya que serían por cruce. Serían más fácil de conseguir sus orbes. Ya que cada vez que peleas en arenas, sacas un cofre. Lo que te dan son 6 orbes. Y si tienes suerte, pues te dan 25. O a mí me han tocado 50 de la Anemona. Pero no es todos los días, ¿eh? No es todos los días. Y chicos, vamos con el último punto. Que para mí viene siendo el más loco de todos. Y sería un apartado muy bueno y muy bonito. Y ojalá Dragon City vea este video. Porque realmente sería increíble crear una nueva habilidad que se llame Anticipación. Ernesto, ¿de qué va la habilidad Anticipación? Anticipación es una habilidad, o por lo menos de mi conocimiento de Monster Legends. Que aquí también ayudaría en Dragon City. Es una habilidad que si tu rival utiliza un turno extra. O sea, vamos a poner un ejemplo. Voy a apagar todo esto. Pues no importa si pierdo o gano, no importa. Bueno, al fin no tengo internet. Así que F en el chat. Un ejemplo. El jugante tiene Anticipación. Vamos a ponerlo así. Al jugante tiene Anticipación. Si yo hago esta habilidad de aquí. De robo temporal. Obviamente se me va a activar un turno extra. Anticipación consiste en darse el turno él. O sea, anticiparse a que se va a dar un turno extra. Y nada, es lo que hay. Antes de este hacer el próximo turno. Dejar atacar a este. O sea, como si el turno extra no existiera en sí. De esa habilidad. No sé, fuera un dragón bastante interesante. O, o, si no le hacen eso. Podría ser interesante. De que si el rival se hace un turno extra. El dragóncito jugante. Un ejemplo. Si tuviera esa habilidad. Tuviera la probabilidad. De darle un súper eficaz. O sea, como si fuera un tipo de activación. Del calma maestro. Pero cada vez que le utilizan ataques con turno extra. Fue algo muy tocho. Que realmente le hiciera mucho counter. Al vampiro pecador. Y realmente al percepción dual. Porque son los más rotitos. Así, con turno extra. A ver, también al dragón Karol. A la anemona le dieran mucho la torre. Ese tipo de habilidades. Pero bueno, es lo que hay. Este combate no lo voy a ganar. Pero no importa. Pues yo estaba explicando un poquito esto. Si quisiera ganar, utilizo al jugante. Tengan eso bien claro. Pero bueno. Esto no me mata, pero ni de coña. Así que agarro esto. Pues voy a morir aquí, ¿no? Yo creo que sí. Pero no importa. No importa. Lo mato aquí. Perfecto. Y realmente sería una muy buena inclusión. Y fuera una muy interesante. Y madre mía, se me fue el Dragon City. No mames. Se me fue el Dragon City. Pero nada chicos. Pues no hay mucho más nada que decir, ¿no? Yo creo que el video quedó bastante justito. Se me salió el Dragon City por no tener internet. Pero bueno. En mi casa se me fue el internet. Vamos a ver. Supuestamente lo voy a subir en la noche este video, ¿eh? Ojalá que me deje subir el video en la noche. Y nada chicos. Espero que los videos realmente opinen. Que realmente piensan de esas supuestas inclusiones. Que me gustarían en el juego. Fueran, en mi criterio. Fueran bastante interesantes, la verdad. Espero que les guste el video. Gracias por ver el canal de un video que siempre, siempre se agradece. Suscríbete si lo estás. Hace la campanita que subo video todos los días. Y nada. Ahora sí chicos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.